de una rivalidad de partidos y de personalidades y en este caso me refiero definitivamente a Leonel Fernández Reina y por supuesto a Danilo Medina Sánchez que siempre han comentado de que tienen como que una rivalidad pues justamente ayer pasó a un segundo plano puesto que Leonel le mandó una carta de manera directa y personal a Danilo pidiéndole, exclamándole que por favor le presten más atención a la provincia de Duarte. Así que con este gesto se da a entender que en esta situación no estamos para rivalidades ni enemistades, todos debemos trabajar en conjunto por y para la sociedad. Así que enhorabuena, lo felicito y excelente acción. Claro, y tú sabes que que me que me encanta también que se ha dado la tarea. Hay muchos candidatos que están en la calle a pesar sin duda alguna, pero Leonel se ha mantenido donde tiene que estar, hablando con la sociedad internacional, hablando con el pueblo dominicano y haciendo lo que realmente él sabe hacer. Él está hablando en base a su experiencia, porque hay que decirlo que fue presidente, hizo un trabajo y tiene la experiencia que tal vez nosotros no tienen, pero me gusta que está desde la calidad de experto y que realmente está tratando de aconsejar al pueblo y al gobierno. De verdad, yo me muero si no lo hago, me muero si no lo hago. Ari Mendy, interpreta la carta ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Yo le he imaginado a Jorge Fernández escribiéndole una carta a Danilo y con la cabeza baja escribiéndole y Margarita se le pone atrás. Caramba, le digo. Y para que en esas cartas leo. No hay forma de que Margarita entienda que es para Danilo la carta. No, no, no. Leo, nuestro querido Leo solamente, porque quien dictó la carta fue Margarita. Voy así, para para. Ajá. Ella dictó. ¿Y tú crees que ese hombre se deja gobernar por esa mujer? Yo lo dudo. Claro, claro. Pero yo le imagino a Leonel. A Leonel. A Leonel. La mujer de la casa. Leonel, con una musiquita de fondo y una copa de vino. Querido Danilo, desde el fondo de mi corazón te expreso lo siguiente. Punto y aparte. Tú sabes que aunque tú tienes que no tener problemas, al final tú sabes que tú dices que queremos y somos uno. Fuiste mi títer de muchos años y te tengo mucho aprecio. No, títeres amas. Por favor, considera a la gente de San Francisco de Macorís con amor y le puso abajo de un quesoso. Equillo, Equillo. Equillo, Equillo. Equillo, Equillo. Leonelito. Tú, Leo. Siempre. Tú, Leo. Óyeme, si ha visto toda la política en la parámbula del país. Una carta a tu presidente. Ahora, Leonel es perro, ¿eh? Va en la carta. Porque otra gente manda un WhatsApp. Pero, Leonel, su carta. Escrita. Seguro va a no ser escrita con su letra. Maldita que él tiene. Podrá tener lo que usted quiera, pero es un hombre sumamente letrado, capacitado y con una mentalidad sumamente amueblada. Lo amo. Lo amo y me lo admiro muchísimo. Y es una buena manera de saber delimar perezas y poner la banderita de la paz, que siempre es bueno, chicos. Y creo que fue el momento más propicio. Y ni siquiera fue, la carta no iba dirigida en, ni hablaron de política, sino para ayudar a la sociedad. En este caso, a Duarte, a la provincia de Duarte. Así que, está bien, ¿no? Critiquemos tanto. Yo lo veo bien, yo lo veo bien también. Ahora bien. Y cabe resaltar a todos nuestros televidentes que realmente estamos dando un punto de vista positivo como personas, no como candidatos. O sea, no estamos siendo partidistas, no estamos hablando de que voten por él. No, simplemente que estamos apoyando esa actitud, que es lo que necesitamos, unión, independientemente del partido y de todo eso, unión de nuestros, de los quienes nos pueden representar en el gobierno central. Bueno. Ari Mendes decía ahorita, justamente, que la República Dominicana en las últimas semanas se ha dividido en tres partes. Primero, la pandemia. Segundo, evidentemente, la política. Y tercero, lo que jamás puede faltar, que es la farándula. Puesto que los artistas dominicanos siempre nos dan de qué hablar para y por para la sociedad también, porque nos sirve de entretenimiento. Ahora bien, chicos, ustedes saben que la pandemia ha sido como un proceso, no solamente para quedarnos en casa, sino también para meditar y ver y hacer un balance de qué estábamos haciendo mal y qué estábamos haciendo bien. Y sobre todo, a quién estábamos o le estamos dedicando tiempo. Entonces, es un momento propicio para hacer un balance general. Ahora bien, no lo digo yo. Lo dijo una figura sumamente importante del país. La negra más bella y que si va a McDonald's indiscutiblemente no le venden nada. ¿De quién hablo? Sí, sí, la negra hermosa. ¿Cuál negra será? ¿La negra opina? No. La negra opina, te lo juro. ¿Qué negra será? ¿Qué negra será? ¿Qué negra? ¿La negra opina? Un paso a la negra opina que siempre está ahí vendiendo a nosotros. Pero no, en este caso, me está refiriendo de manera directa a Amara, la negra. ¿Quién hizo una... Dura, dura, Amara. Te agradezco un llamado a todos los seguidores que en tiempo de pandemia, crear conciencia de a quién invertir su tiempo, a quién prestarle atención, porque es que es un balance, quién sí y quién no. Pero no lo va a decir yo ni Emily Arismel, lo va a decir ella misma, así que prestenle atención. Humey, dale al videíto que está por ahí. Amigos de uno, pero en momentos como estos no te llaman, no te buscan, no me digas que tú no tienes tiempo, porque tú has tenido todo el tiempo del mundo y te has pasado encerrado en tu casa, y usted nunca, ni una vez desde que comenzó la cuarentena, usted me ha llamado. Mire, Amaro, tú estás bien, necesitas algo, ¿cómo te puedo ayudar? No puedo ayudar a tu pongo a cabrón, Emily. Nada. Nada. Bueno, vamos a ver cómo se Entonces, yo creo que ustedes aprovechen en este momento para darse cuenta de las personas que en realidad merecen su amor, su cariño, su apresa, su atención, su tiempo, ¿ah? Pócritas. Que tú ser amigos de uno. Somos los hipócritas. En momentos como estos no te llaman. Hipócritas, hipócritas, lo digo de manera insistente, amar a la negra. Parece, señores, que amar a la negra tiene un sentir, porque sí, vamos a aplaudirle el hecho de que quiere crear conciencia en nosotros, sus seguidores, pero lo estaba diciendo como de una forma despechada, chicos, ¿qué ustedes dicen? Tú crees. ¿Por qué? Sí, hay un dolorcito. Sí, porque tú puedes omitir y dar un mensaje sin necesidad de verte tan agresiva, sin necesidad de presentar y manifestar tanto dolor. Y perdóname, ella tiene un dolor por ahí, o lo tenía antes y lo desahogó ahora, o algo pasó en su vida sentimental, familiar, de amistad, algo pasó. Pero tiene razón. Mira, tú sabes que lo que dice amar a la negra, yo también tenía tiempo analizando eso, y es la realidad. En este tiempo de pandemia, de cuarentena y distanciamiento social, uno se da cuenta de muchas cosas. Uno se da cuenta de quién es tu verdadero amigo, porque realmente hay gente que solamente están para los corres y los canes de bebedera, ¿eh? Pero en esta situación de ahora, muy pocas personas te llaman y te dicen, dime, ¿cómo te sientes, tu familia, eh? ¿Cómo está todo? Usted no sabe la gente que está en su casa con problemas de que quieren hasta suicidarse, porque no encuentran salida. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar estancados y trancados, y porque no tienen quizás las cosas necesarias para pasarla bien. Usted en su casa tiene su televisión plasma grande, con internet full y de todo, pero hay gente que no tiene nada en su casa, y se le ha hecho difícil esta situación hoy en día. Entonces, uno se da cuenta también en la pandemia ahora, de muchos, de muchas personas que solamente te tiran por un beneficio. Por ejemplo, no se crea usted mujer, porque muchos hombres le están enamorando en esta pandemia, ahora es poco a usted le interesa. No, eso también es motivo de diversión. Hay gente que es tan aburrida, que es tan aburrida, enamora a una chiva que pase por ahí, y viceversa. En cuarentena, las mujeres y los hombres con ganas, y si se hacen con una pareja al lado, le entra la gana y el moro y la van, y le tiran a cualquier gente, entonces no se cree especial, porque alguien no enamora a usted. Lo que pasa es que están aburridos en cuarentena. El enamoramiento en cuarentena no cuenta. Mi amor, yo te amo. Es verdad, yo te escribo porque te quiero. Es mentira, lo que hizo el Inventi, pero es verdad, es una realidad. Es una realidad que todos estamos viviendo, porque a todo esto, muchos muertos han salido del ataúd para hablar, pero bueno, ese es otro tema. Excelente mensaje. Alberto, deja tu veneno, oíste. Deja tu veneno. Cuarentena me ha hecho meditar, ya yo no soy venenoso, simplemente ¿sabes qué? Emily nunca hablaba conmigo. Emily nunca hablaba conmigo en cuarentena, dijeron, ¿qué estás? Iván y yo, mi mamá, pues estamos trabajando, ¿cómo es que estoy? Baby, tú cuentas conmigo. Tú sabes que soy para ti. Sí. Pero si es verdad, la gente como que está tan aburrida de ver televisión, de limpiar esta casa, que queda conmoción. Déjame ver el aceto escolarito, que tengo otro año que no hablo con él. Señores, de verdad, llega mensaje, de manera ya personal, me llega mensaje a mi celular y yo digo, pero yo ni me acordaba que yo tenía esta persona en WhatsApp. O sea, hay que crear un balance, hay que crear un balance para que no te pases como un mango. ¿Como quién? Como un mango, para que no te chupen como un mango, para que no te cojan de tusa, de mango. ¿Como un mango? Sí. Más de una semana. Más de una semana.